¡Más, señoras y señores! ¡Bienvenidos a este programa! ¡Miren nada más! Es todo lo que tenemos. ¿Qué dijeron? ¿Soy yo? No, pero sí me llevo un tramote. ¡Miren nada más! ¡Pero tramote la mujer! ¡Bienvenida, mujer! ¡Muchas gracias! Por favor, pásate al foro. Aquí está Alonso Peña. Bueno, darnos un taco de ojo. Mi queridísima Irene Moreno, seguramente ya tramando. ¡Uy, me voy a meter esas clases! Y bueno, vamos a comenzar presentándole la historia de nuestra panelista, Fabiola. Que tú eres stripper. Y les dije, es que no es stripper. Stripper es quien se quita las prendas. Tú no eres stripper, eres una bailarina exótica. Sí, bailarina. ¿O bailarina te defines como bailarina nada más? Bailarina profesional. Ok. ¿Y tu suegra nunca la ha llevado bien contigo o sí la llevaba bien y de pronto ya se te puso en contra? Pues es que hubo como, al principio sí me aceptaba, pero como quedé embarazada cuando tenía apenas una relación con su hijo de un año, quedé embarazada. Entonces, pues es como es el hijo mediano, pues se le complicó a nosotros, nos quitó el apoyo, nos dijo que, bueno, en este caso tenemos que independizarnos, que por su parte no nos iba a apoyar. Y pues aquí estamos luchando por nuestro amor, por esta situación que no le parece. Es un trabajo y yo creo que es un trabajo respetable. Ya el pole dance es catalogado como un deporte y conlleva una gran, gran, gran disciplina. Voy a una pausa comercial. Recuerden que ustedes son lo más importante y yo quisiera saber acerca de sus opiniones. ¿Qué harían ustedes si tienen un familiar que se dedique al pole dance o sea bailarina o bailarina exótico? Los leo. Vamos a ir tres a divertirnos. Déjeme. Bueno, pues le cuento que Denise asegura que su suegra no tiene ningún derecho de juzgarla. ¿Usted qué cree? Tenemos comentarios. Voy a ver, vamos a leer. ¿Qué es lo que opina usted, público? Por favor, abrimos. Águila Molo. Está equivocada la señora porque Minuel es bailarina y respeta a su hija y esposo. ¿Qué tal? De esta breve pausa comercial. Regresamos rapidísimo. Lo seguimos leyendo. Recuerde que este programa es para ustedes. Esta plataforma es para ustedes y está hecha con ustedes. Aquí están las redes sociales y yo voy y vengo. Regreso. Son muy buenas. Y aquí hemos tenido muy buenos casos donde nos han ayudado mucho. Pero de pronto, ¿qué tiene que andar haciendo la vecina metiéndose en cosas cuando menos investiguen antes de filtrar la información? Ni siquiera sabe. Déjeme ir a un consejo. Oiga, le pregunto. ¿Usted tiene una hija? Sí. De 18. Claro. ¿Qué haría usted si su hija, qué haría usted si su hija de pronto? Mientras ellos siguen alegando y de mayo va a la pausa comercial y luego después de la pausa, ¿qué opinan ustedes? ¿Apoyarían si alguno de sus hijos, sobrinos o algún familiar se dedicara a bailar en algún lugar, en algún antro? Regreso. Señores, oye, échate un baile. Yo simplemente me quiero esperar de usted. Que todo lo bueno te siga, te abrace y se quede contigo hasta mañana. ¡Vamos a prenderle!